Entonces, importante Juan, su ministerio, un ministerio que fue de confrontación y no era fácil. Yo me pongo en los pies de Juan y tremendo lo que a él le tocó, porque mire que decimos que no había hablado el Señor por profeta en 400 años y él venir a decir que ya viene el Mesías, pues muchas personas lo pudieron haber tildado a él como loco, ¿no? Muchos también de pronto la persecución, pero mire que otros que si tuvieron una sensibilidad a la predicación del evangelio de Juan, llegaron a él y tuvo muchos discípulos, pero un hombre que también como ser humano tuvo ciertas dudas. Por eso, cuando él está en la cárcel, manda a preguntar que si él es el que viene, que si es el Mesías y el Señor le responde con señales qué fue lo que hizo para certificar que sí era el Mesías el que él estaba anunciando anteriormente. Entonces, mire que él tuvo esa duda, pero él fue a la fuente principal, a Cristo, a preguntar. Y eso es un ejemplo para nosotros también. Buscar en la palabra de Dios lo que realmente el Señor nos está hablando y qué es lo que nosotros también debemos compartir a los demás. Era un mensaje directo, un mensaje claro, el que tenía para el pueblo de Dios. Él dice también, yo no soy, yo les dije claramente que yo no soy el Mesías, pero viene, ya viene el Mesías, alguien que no soy yo digno ni siquiera amarrarle su calzado. Entonces, podemos experimentar en la vida de Juan esa responsabilidad también hoy en día y como él, mire que hoy en día hay gente o han habido muchas personas durante la historia que se han atribuido el cargo de Cristo, ¿no? Como el nombre del Señor y a creerse de pronto un Mesías de la humanidad. No solamente hay un Mesías y solo tenía claro Juan y es lo que él venía a predicar, lo que venía a enseñar. Por eso él dice, yo no soy el Mesías, pero ya viene, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado.